Buenos días, muchísimas gracias por estar escuchando la segunda emisión de este podcast, el podcast de Tecnoculto. Y en esta ocasión, la primera noticia es respecto, precisamente respecto al podcast. Y resulta que nos hemos mudado. Si vieron el reproductor anterior, en el primer episodio, y visitan nuevamente la entrada, verán que ha cambiado. Ya no es un reproductor de Podomatic, ahora estoy en un servicio que se llama iVox. Dado a que en menos de 24 horas, se consumió casi la mitad del ancho de banda que tenía asignado para todo el mes. Esto fue gracias al excelente recibimiento que tuvo la primera emisión del podcast. Realmente me sorprendió. No quiero que piensen que estoy siendo falsamente modesto o que me quiero curar en salud, pero realmente me sorprendió. Yo pensé que el espacio que me ofrecía Podomatic me iba a quedar sobrado, pero bueno, fueron tantos cientos o incluso, creo que algunos miles de reproducciones que, bueno, a pesar de que era un archivo relativamente ligero, eran cerca de 5 megas por 16 minutos de duración. Aún así se acabó prácticamente, bueno, se acabó la mitad del ancho de banda y evidentemente, pues no me iba a alcanzar para el mes completo. Entonces, bueno, me suscribí a un servicio que se llama, como decía, iVox y ahí se ofrece de manera gratuita alojamiento ilimitado y ancho de banda ilimitado. Sí, es un comercial, estoy haciendo un comercial porque estoy sumamente agradecido a iVox por esta generosidad hacia sus usuarios. No sé cuánto vaya a durar, tanta generosidad, pero por lo pronto pues yo estoy muy contento. Hay un plan de pago que ofrece algunas funcionalidades extra, pero son funcionalidades que realmente yo no utilizo. Está, por ejemplo, la posibilidad de usar otros tipos de archivos, ¿no? Y pues bueno, yo con MP3, en MP3 me basta, no hay ningún problema. La grabadora que utilizo genera un archivo WAV, pero con Audacity transformarlo en MP3 es cosa de apretar dos, de dar dos clics. Entonces, pues no tengo el menor problema para esto. Y exigen un bitrate mínimo o una calidad mínima, lo cual tampoco tengo ningún problema. Mientras mejor se escucha, pues mejor, ¿verdad? No voy a disminuir la calidad a propósito. Es más, aceptan archivos con gran calidad de audio, de 128 o un poquito más. Entonces no hay gran problema con respecto a la pérdida de las funcionalidades que les mencionaba. Y el siguiente punto en la orden del día, que debería ser el primero, que debió haber sido el primero, es desearles una feliz Navidad. No sé si vaya a grabar otro capítulo del podcast antes del siguiente fin de semana, pero si no lo hago, desde ahora les deseo una feliz Navidad, que se la pasen muy bien, que coman rico, que disfruten estos días de cercanía con la familia. Y que, bueno, que Santa Claus les traiga lo que pidieron. Por lo menos a mí, ya me lo trajo. Pues les presumo que el día de ayer, mi esposa, Rocío, me regaló un iPod. Yo tenía un iPod Classic, de cuarta generación con 40 GB de capacidad. Pero pues este iPod, caramba, me cuesta trabajo recordar cuándo lo compré. Habrá sido probablemente en el 2005 o en el 2004. Realmente no lo puedo precisar. Creo que fue en el 2005, de tal forma que, bueno, estamos en el 2011. Son seis años, ¿no? Seis años. Un poco más, porque recuerdo haberlo comprado a principios de año. Fue en una venta post navideña, creo. Entonces, este, más de seis años ya tiene mi iPod. Lo he usado muchísimo. Me encanta escuchar música. Tengo cerca de diez mil canciones en mi iPod y muchos audiolibros también que produzco yo a veces o que compro. Cuando los produzco, los produzco, ahí les va el tip, con un programa de traducción de texto a voz que se llama Balabolca. Así como suena, Balabolca. Las dos B grandes. B de burro. Balabolca. Es un excelente programa. Tiene muchas funcionalidades. Y específicamente tiene la posibilidad de crear audiolibros. ¿No? Y los audiolibros, bueno, la ventaja que tienen, como todos ustedes saben, es que, pues en cuanto regresan al audiolibro, regresan al punto en el que se habían quedado la última vez que lo reprodujeron. ¿No? Entonces, esa es una gran ventaja. Y uso mucho los audiolibros porque cuando hago ejercicio en casa, lo hago en una escaladora elíptica, lo hago en una escaladora elíptica, y entonces, mientras estoy ahí dándole y dándole y dándole, a veces hago una hora o un poquito más, ¿no? No quiero ser presumido, pero sí le echo ganas a la escaladora. Bueno, pues, para no aburrirme, ¿no? Este, no me gusta ver la tele mientras hago ejercicio, entonces un audiolibro, pues me permite, pues divertirme un rato, y al mismo tiempo, este, que se haga menos tedioso esto. Entonces, pues yo ya recibí mi regalo, agradezco públicamente a Rocío por habermelo obsequiado, ella sabía que yo quería un nuevo iPod desde hace mucho tiempo. Tengo un Shofu, pero bueno, pues, el pobrecito Shofu no sirve para gran cosa, quería un Classic, y quería uno negro específicamente, y pues es el que me obsequió, anticipadamente, y ya fue un regalo de Navidad. Este, y ustedes, pues hagan sus cartas, pórtense bien, no hagan travesuras para que les regalen lo que pidieron, y, si no se lo regalan, bueno, pues, es que no se lo merecían, seguramente, chamacos malosos. Tan malosos como el siguiente punto que quería tocar, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior, pero es lo que me gusta de los podcasts, que no necesariamente tienen que hablar de un solo tema, es una especie de conversación, de exposición, de intereses, y bueno, pues a mí me gusta muchísimo una serie de televisión llamada Dexter, ¿no? Y yo creo que esta temporada, esta temporada que está transcurriendo actualmente, y que es, creo que la quinta, temporada, ya no me acuerdo bien, bueno, creo que sí, creo que sí, es la quinta temporada de Dexter, ha sido terriblemente mala, terriblemente mala, no, miento, es la sexta temporada, ha sido terriblemente mala, yo creo que la serie ya va a desaparecer, originalmente, pues, sí se apegaba mucho al personaje creado por Lindsay, yo ya había leído el libro de Lindsay, que se llama El Oscuro Pasajero, y es, pues, es prácticamente la primera temporada de Dexter, con algunas diferencias, con algunas modificaciones en la trama, algunos personajes no son tan relevantes en el libro, como lo son en la serie, y viceversa, ¿no? Y el segundo, el segundo libro, sigue la misma temática, pero ya se aparta, bueno, ya la serie se aparta casi completamente de, 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 de la trama de los libros, principalmente porque en los libros, algunos personajes mueren, y esos no mueren en, en la serie de televisión, ¿no? Y esta, y a pesar de que Dexter me parece uno de los, bueno, una de las mejores series que he visto, que me ha tocado ver, no la mejor, definitivamente, pero sí una de las mejores series sobre crimen que he visto, estoy francamente decepcionado con la actual temporada, las ideas se les están acabando, cada vez Dexter se aleja más de la verdadera naturaleza de un asesino serial, los asesinos seriales, pues, generalmente no, son tan, tan aptos socialmente como, como lo es Dexter, ¿no? Bueno, él, él, él habla de su incapacidad para entender a los demás, pero parece que no le ocasiona gran problema, y bueno, hay, hay ciertas cosas que se han ido, que han ido cambiando, pero que en esta temporada en especial se juntaron, y bueno, no, no ha habido grandes cosas buenas, en este, que contar ahora cada una de las temporadas, Dexter se encuentra con su aparente némesis, y trata de vencerlo, y lo logra al final, y bueno, ya como que el esquema está siendo un poco repetitivo, porque es el mismo que se sigue temporada tras temporada, entonces, eh, la primera vez que sucedió así, esto estuvo muy bien, fue una excelente idea, a enfrentar a dos asesinos seriales, ¿no? Y que uno quisiera matar al otro, y viceversa, y que lucharan, y que, eh, pues, echaran a mano todos los recursos que tenían para vencer a su contrincante, pero, es un recurso que funciona una vez, tal vez dos, pero ya no, no seis veces. El, el, para los que no conocen la serie, Dexter es un técnico de análisis forense, en la, en Miami, eh, y su especialidad es la sangre, ¿no? Tiene una fascinación por la sangre, una fascinación que es una especie de, eh, ¿cómo les diré? Es que no quiero usar un tecnicismo muy mamila. Bueno, esa fascinación es al mismo tiempo un, un, un recuerdo de su infancia más, más, más lejana. Y, él se, él se dedica especialmente a, a determinar lo que sucedió en la escena del crimen basado en los patrones en los que, eh, la sangre corre, salpica, o, o se, o se, o mancha los objetos alrededor, ¿no? De tal forma que puede saber si disparó, eh, con la mano izquierda, con la mano derecha, qué altura, y todo. Y, al mismo tiempo, de ser un técnico en análisis forense, de, como dos CSI, eh, es un asesino serial, pero, con la diferencia, y esto es lo que lo hace especialmente interesante, de que su padre, que era policía, eh, lo adoptó, lo adoptó, lo rescató de una escena del crimen, donde murió la madre de Dexter, luego resultó que el padre no era realmente adoptivo, sino que realmente su padre, que había tenido un hijo con esta mujer, entonces Dexter, sí, Dexter, sí era realmente su hijo, pero, el padre, era policía, y detectó, de manera muy temprana, eh, esta tendencia criminal de Dexter, ¿no? Y, lo estuvo, eh, entrenando, porque, el padre sabía que Dexter no iba a, a, poder, no, convertirse en asesino serial, es decir, que se iba a convertir forzosamente en un asesino serial, ya que, el serlo o no serlo, según algunas teorías, no es una, cuestión de elección, sino, es una característica que se tiene, es como un apetito, entonces, él detectó, este apetito, rápidamente, en Dexter, y, lo enseñó, de alguna manera, a, a, a hacer las cosas, bien, le, 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 creó una especie de código que tenía que seguir, de tal manera que matara solamente a los malos, esta es la parte que es un poco tonta de la, de la serie, y de que la gente se crea que los asesinos seriales son así, pero bueno, el, el padre de Dexter lo, lo entrenó para que nada más matara a los malos, y, lo, lo entrenó también en las formas de evadir la justicia, como no dejar huellas, como no, eh, guardar recuerdos de sus víctimas, aunque esta parte de Dexter nunca la, la cumplió, ya que de cada una de sus víctimas él guardaba una gota de sangre en un portaobjetos con, con su correspondiente cubo de objetos y en una caja para laminillas, ¿no? ese es, ese es la, a grandes rasgos de lo que trata la serie, de los asesinatos que comete, Dexter, de cómo busca sus víctimas, y de cómo, de alguna manera, se convierte en un vengador anónimo, ¿no? en una especie de, pues sí, de, de héroe, porque mata solamente a los malos, y frecuentemente lo hace siguiendo un ritual que, que ha creado y que le satisface plenamente, eh, y esta temporada pues ya va en franca decadencia, no sé si se vaya, si vaya a haber una séptima yo pienso que no, espero que no, eh, a menos que tengan una muy buena idea para revitalizar esta serie de televisión que hubiera sido casi perfecta si se hubiera quedado hasta la temporada previa, la temporada previa fue excelente, fue, fue creo que una de las mejores o la mejor que he visto, eh, y ya, bueno, ciudadanas y ciudadanos, lectores de Tecnoculto, ya con esta me despido, que se la pasen muy bien, y nos estamos viendo en el espejo, bye. bye.